Un chico que se llama David, y os voy a contar la historia de David porque creo que es importante. David tiene 30 años, está casado, tiene una mujer, y desde hace 2 o 3 años tiene una niña adoptada. Una niña que ha tenido que vivir una experiencia que no deseo a nadie, ni a vosotros, ni a vuestros sobrinos, ni a vuestros hijos cuando los tengáis, porque también seréis padres vosotros. Esa niña con 2 años vio como su padre, guardia civil, mataba a su madre. Y luego estuvo 3 meses viviendo con su padre porque no se demostró que había sido un crimen, que había sido un asesinato hasta un poquito después. Bueno, David era el hermano de esa mujer asesinada. Entonces esta niña que con 2 años vio como su padre mataba a su madre, es la sobrina de David. Pero ahora es la hija de David, porque esa niña se quedó huérfana de madre. Y una vez que se esclareció el crimen, el padre fue a la cárcel, que es donde tiene que estar, para cumplir su condena por haber cometido un delito, por haber matado a una persona. Y entonces ahora esa niña está aprendiendo otra nueva vida, con un tío que es su padre a partir de ahora. Y ese chico, David, con 30 años, casado, que no tenía hijos y ahora tiene esta hija que era también su sobrina, le contaba a los imputados que cuando la hija que era su sobrina le pregunta, ella le pregunta, tu mamá de barriga, la que te dio a luz, por la que naciste, está en el cielo. Y tu papá de barriga está, que no es de barriga, pero bueno, tu papá está donde tiene que estar, porque están las personas que se portan mal. Vosotros ahora, con toda la vida por delante que tenéis, tenéis la capacidad y el poder, el poder, no se os olvide que sois muy poderosos, tenéis el poder de evitar que vuelvan a pasar casos como el de esta chica. Y que vuelva a haber hombres como David, que siendo tíos, tengan que ejercer de padres. Me haría encantado, porque esa niña necesita mucho cariño y lo está recibiendo. Pero una niña siempre tiene que estar con su madre. Y una niña no tiene por qué ver cómo su padre mata a su madre. Poneros en situación, imaginaros que eso pasa en vuestra casa. Eso es bien, ¿verdad? A mí no me gustaría pensarlo. Yo no soy madre, demasiado, me hubiese encantado siempre, la verdad. No soy madre, pero tengo sobrino. Y no quiero ni pensar que a mi sobrino le pudiera pasar eso. Entonces, mi mensaje es que, por favor, yo nunca quiero hablar en las noticias de vosotros para contar casos así, o para contar que hay unos chicos que están molestando a una chica y sus compañeros y sus amigos no hacen nada. O las compañeras y las amigas de esa chica que está aguantando no hacen nada. La vida, como se veía en el vídeo de Ana Rosa, es muy corta. Vosotros tenéis toda la vida por delante, pero es cortísima. De verdad, pasa muy rápido el tiempo. Y aquí estamos para disfrutar. Para disfrutar y para compartir y para cuidarnos los unos de los otros. No os olvidéis de eso nunca, por favor. Somos un equipo, como los equipos de fútbol, como los equipos de baloncesto. Y tenemos que cuidarnos los unos de los otros y tenemos que disfrutar y reír. Si con una persona, con una chica o con un chico no te ríes, no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Busca otro chico, busca otra chica, busca otros amigos. Pero no te obceques en una historia que no te va a llevar a ningún lado. Y no permitas que nadie te amargue la vida. Porque la vida es tan corta que es una pena. Y no tendrían que pasar muchas de las cosas que pasan en el pareja. No tendrían que pasar. Pero nosotros somos los que podemos evitar que dejen de pasar. Así que vuelvo otra vez a la misma idea. Tenéis el poder vosotros. Me alegra un montón que queráis estar aquí. Porque ese es el primer paso. Que queráis estar aquí, que queráis escuchar y que queráis actuar. Ese es el primer paso. Por favor, no quedeis quietos. Por favor, actúad. Muchas gracias. Aplausos Yo vengo yo y vengo detrás porque yo tengo más edad que las que han hablado antes que yo. Y yo soy un médico de urgencias. Y lo bueno que tiene ser un médico de urgencias es que estás viendo siempre a gente en unas situaciones límites. Y además no vives en una burbuja como estamos acostumbrados a vivir muchos de nosotros. Sino que vemos el día a día de muchas burbujas diferentes, de mucha gente diferente, de muchos estratos sociales. Y además en un ámbito en el cual la sensibilidad está a flor de piel porque hay a veces sufrimiento por medio. Entonces yo voy a intentar dar dos pinceladas diferentes que son muy distintas. Una es mi vertiente profesional de un médico que trabaja y que además de ajustado a la investigación, la docencia, y otra que es la parte un poco más sensible, que es cuando yo me enfrento con el dolor humano y además el dolor de otra mucha gente que aparece por ahí. Entonces yo creo que para evitar mucha serie de cosas hay que subir peldaños. O sea que eres más libre cuando más herramientas tienes, cuando tu cultura es mayor, cuando tu capacidad de discernir y de criterio es mayor. Entonces eso que parece que no es nada es mucho porque a la hora de tomar actitudes está mucho más presente. Entonces como yo soy más mayor, cuando tenía vuestra edad se empezaba a hablar del feminismo y de que las mujeres teníamos igualdad de oportunidades. Entonces yo estaba en un instituto, en un sitio, en un pueblo del interior, y empezábamos algunas a estudiar, ¿no? Y salíamos, salíamos a la capital, ¿no? Salíamos a estudiar y nos decían, bueno, no, la igualdad de la mujer es un hecho, ¿no? Entonces tú empiezas a estudiar, empiezas a estudiar la carrera, entonces ya había más mujeres pero todavía no superaban los hombres. Yo fui el primer número clausus de la carrera, entonces ese año ya empezamos a entrar más mujeres porque las mujeres habitualmente solemos tener menos nota porque somos más cumplidoras y tenemos mejores experiencias, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues yo además hago una carrera profesional, me enfrento a unas oposiciones, me caso, tengo un hijo, no, dos, sino tres, ¿no? Y además trabajo en un sitio de alta competitividad. Y llega un momento en el que digo, no, ¿sabes a mí qué me estaban vendiendo? Que hay una igualdad en la mujer, perdona, ¿no? A mí me han engañado porque yo estoy muy cansada, hago el trabajo de mujer, hago el trabajo de madre y hago el trabajo de hombre, ¿no? Que tiene que ser igual en el ámbito laboral, ¿no? Y entonces llega un momento que digo, bueno, pero ¿esto qué ocurre? O sea, nos han vendido una cosa que nos tienen que decir qué es lo que está pasando, a qué nos enfrentamos, que a veces es difícil, y cómo podemos seguir lográndolo. Y entonces, pues, en lugar de ir hacia atrás, que es lo más fácil, uno llega y dice, no, no, va para adelante. Entonces, yo le comentaba hoy a Yolanda, yo me acostaba y decía, falta el calcetín y para el mayor, tengo que ir al dentista con el tercero, el cuarto, tengo que presentar las suposiciones, tengo que hacer el informe médico para la comisión de docencia, etc. Y entonces, yo me comparaba con otros hombres y decía, le ha costado, o sea, llegar al mismo punto le ha costado muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Eso tenemos que contar y ser conscientes, que todavía este trabajo nosotros hemos matizado un poco, porque probablemente mi hija tenga menos dificultades, pero que tengáis en cuenta que eso no es una labor que ha terminado, ¿vale? Yo traía aquí unos datos que son un poco fríos, pero mujeres científicas dicen en España que somos el 39%. No han aumentado desde el 2009, ¿no? Que la mitad de las universidades públicas estamos casi prácticamente par y par, 54 y 46% de mujeres, y sin embargo, se hace tesis doctoral en prácticamente el 50%, uno dice, ¡buah! ¡Qué datos más maravillosos! Ya he conseguido tener una paridad, ¿no? Pero ahora llega la segunda parte, la segunda parte que son datos reales, el 79% de los cargos de dirección y cátedras de las universidades públicas están ocupadas por hombres. Y yo no me considero más tonta que el resto de los hombres, en absoluto. No sé si mejor, pero sí igual. ¿Qué ocurre? Que hay un problema que además nos dicen que es nuestro, ¿no? Que como tenemos hijos, que no queremos responsabilizarnos, no. No, no, no es real. O sea, para poder competir para determinados puestos de trabajo, tú tienes que ser brillante, mientras que los hombres tienen que ser normales. Entonces, ese techo de cristal que hay ahí, ese techo de cristal os va a corresponder a vosotros. Nosotros hemos conseguido estar el 50% de las tesis doctorales, el 39% de trabajos de investigación, y ahora os toca a vosotros subir, porque no es por tener un cargo de responsabilidad, no es por la ambición de poder, sino porque el hecho de que la mujer llegue a un cargo de responsabilidad, transmite, transmite en sus decisiones y en la responsabilidad que tiene, un aire diferente en todos los campos de administración. Entonces, eso sí que es realmente importante. Y si lo conseguimos desde dentro, yo tengo la idea de que conseguir las cosas públicamente es muy importante, pero que el día a día es lo que realmente hace cambiar a la sociedad. El día a día. El que tú consigas hacer una cosa, otra, otra. Yo estoy acostumbrada ahora mismo, porque dije que nadie me iba a frenar, a llegar a todas las reuniones de comisiones hospitalarias, hospitalarias, de consejería de salud, en la cual estoy yo, y otro no hombres, nueve hombres, ¿no? Entonces, bueno, está bien porque se nos nota mucho, ¿no? Porque claro, de pronto uno habla en un tono agudo y entonces dice, ah, esto está cambiando, ¿no? Bueno, pero, y además dice, no, pero además dice cosas interesantes, ¿no? Y entonces otra cosa que dice, mira, a ver, es una mujer y dice cosas interesantes. Bueno, pues eso es lo que os corresponde a vosotros, porque nosotros hemos avanzado un poquito y nos ha costado mucho, ¿eh? Porque yo decía, esto es un engaño, yo era superwoman, no quiero ser, estoy, digo, a las diez de la noche a mi casa y ya estoy muerta, ¿no? Entonces, superwoman, yo no quiero ser. Quiero poder desarrollarme libremente, tener la capacidad y que no me exijan más que al resto de la gente, ¿vale? Porque mis ideas también pueden ser importantes. Y transmitir eso. Esa era una idea que yo quería hacer, porque además la he vivido, o sea, yo lo he vivido, y entonces tengo la sensación de que a lo mejor no llego a romper el otro techo de cristal, ¿no? Porque a mí me encantaría ver a muchas mujeres, a muchas mujeres encargos de responsabilidad, porque creo que pueden cambiar el mundo, ¿eh? Así es claro, creo que pueden cambiar el mundo. Y luego, había una idea que a mí, a pesar de que yo llevo muchos años de profesión, creo que hay que seguir aprendiendo siempre, ¿vale? Y entonces, una cosa que los sanitarios no teníamos bien controlada era el tema de violencia de género. Que no tienen nada que ver además con lo que os he dicho antes. O sea, que yo pienso además que se implicarán, porque cuando la mujer es más fuerte, está más segura, es más independiente, la posibilidad es de sufrir violencia de género en un momento determinado, o además en una determinada violencia, a lo mejor, ¿eh? Vamos, por lo menos puede ser. Pero, la historia de la violencia de género, el sector sanitario, está un poco perdido. Vamos a ver. Porque cuando alguien llega sufriendo violencia de género y llega a una consulta médica, no dice, yo estoy sufriendo violencia de género y entonces tengo este problema, ¿no? Sino que va 10 veces porque tiene crisis de ansiedad, 15 veces porque tiene palpitaciones, 20 veces entonces son hiperfrecuentadoras, no cuentan bien su problema, se sienten inseguros, y nosotros vamos tomando notas puntuales de determinadas cosas, pero no uníamos, no uníamos cuál era todo el proceso de esa mujer. Y entonces hay una necesidad de los sanitarios de poder detectar detrás de ese tipo de cosas qué es lo que hay, porque hay un problema de invisibilidad de la mujer maltratada y de invisibilidad en el área sanitaria, que es un sitio donde todo el mundo tiene una relación mayor o menor, ¿vale? Que es un sitio donde se puede palpar y rescatar a muchas de esas mujeres. Y haciendo un curso de violencia de género, por lo que os digo, que aprender y hacer cosas, no tiene edad, que eso no tiene ni sexo ni edad, que es otra cosa que hay que transmitir aquí, a mí me llamó la atención muchísimo, muchísimo, que yo dije, bueno, si nosotros hemos superado un tema de movernos, de tener hijos, de ser independientes, de tener... Y digo, bueno, pues entonces esto ya está superado, ¿no? Y ahora vienen las siguientes generaciones, y como esto lo tienen superado, pues lo siguiente es subir el siguiente escalón, ¿no? Y cuál es mi sorpresa cuando después de explicar cómo es todo el proceso para que nosotros desde una mesa al otro lado seamos capaces de ver, viene el tema de vosotros, de los adolescentes, ¿no? Y yo terminé absolutamente impactada, porque pensé que entre... Claro, vosotros tenéis información, recibís noticias de un sitio o de otro, hay que luchar contra esto, y digo, bueno, ya está, lo tienen asumido, ¿no? Y de pronto empiezan a ponerte los casos de adolescentes que sufren, que sufren, como vosotros, que sufren violencia, ¿no? Y entonces lo que ocurre además es que no son pocos, que además reproducen todas las mismas cosas que habían hecho sus padres y sus abuelos, que probablemente no tenían ni siquiera opción, ¿no? Y entonces... Pero además lo hacen más deprisa, porque todo este mundo va mucho más deprisa. Y entonces todas las pautas, todos los procesos en los adolescentes se repiten, hay cada vez más, y además va mucho más rápido. O sea, lo que antes en una mujer era enfrentarse al problema, aceptarlo, bueno, pues aquí aparece mucho más rápido. Entonces, la concienciación vuestra de rechazar la violencia como tal es tan importante, porque entonces todo lo que he hecho yo y el trabajo y la cantidad de horas que de pronto he dicho ¿para qué hago yo esto? Se queda en nada. Se queda en nada si no intentamos conseguirlo. Y entonces hay dos mensajes. Uno, el rechazo a la violencia, que entre vosotros tenía que ser algo ya casi metido en el genoma y que no lo está y que además yo me di cuenta de una forma tan brutal cuando pensé que era algo que se estaba superando. y segundo y es que os forméis, que os culturicéis, que tengáis ganas de aprender, de ser independientes, de ser vosotros mismos y es de esa manera yo creo que es muy potente el poder combatir y que otro año que celebremos el Día Internacional de la Mujer seamos para invitar a los hombres que nos cuenten cuál es su experiencia en el mundo de mujeres. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Me encantaría poderos contar un montón de cosas, muchísimas cosas, pero es complicado porque estas cosas hay que vivirlas. Nos cuentan, como dije la compañera, que bueno, tú vas a poder hacer lo que quieras, que por ser mujer no vas a tener ningún problema, que tenemos las mismas oportunidades, de hecho a mí, en mi casa, me educaron para no tener que depender nunca de ningún hombre. Estudia, 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 gracias a Dios estudié. Y si es verdad que eso, en principio, como decía, esta vez y te estás, bueno, vale, estás en el colegio, no hay muchas diferencias entre los compañeros del colegio, ni el instituto, ni los compañeros de la universidad, todos intentamos hacer lo mismo, realmente nunca he encontrado problemas en ningún sitio. Hasta que me caso y tengo que empezar a pensar si tengo hijos, si me dedico a la empresa, si me dedico a la universidad, si me dedico a formar parte del PISA y ser presidenta del parque empresarial, de donde vengo, llega un momento que es muy complicado, muy complicado, y realmente te hacen elegir. También entiendo que puedo elegir porque tengo esa formación y tengo esa posibilidad, hay quien no tiene siquiera la posibilidad de elegir, con lo cual os digo, siempre formados, estudiar, de verdad, estudiar. sois el futuro, sois nuestro futuro y efectivamente sois los que tenéis la certeza por el mal, sois los que tenéis el poder, de vosotros va a defender todo, vosotros vais a decidir. Yo he podido decidir seguir en una empresa en la edad de mi padre, donde la mayoría de empleados son hombres, porque es que no hay más, es un sector muy de hombres que poco a poco nos vamos incorporando más mujeres en el que además yo me siento cómoda y no tengo ningún problema. Y si es verdad que cuando vamos a cualquier reunión yo voy con mis enchaquetados, que es lo que siempre digo, porque hay una reunión de propietarios, hombres, hay una reunión de empresarios, hombres, hay una asociación empresarial de la Jara que a la que pertenecía, yo creo que era la única mujer, un pizza comercial, junto a Regla, me parece, o junto a Lola, era siempre la única mujer. Es que se convierte en algo habitual y no debería de ser. ¿Número de empresarios en el pizza? Hay un doctor unas 600 empresas, 800, vale, de esas 800, mujeres, empresas que son familiares donde figura el matrimonio trabajando, el que aparece siempre es el hombre. En una reunión, el hombre, ¿hay cualquier evento? El hombre, ¿hay un problema? El hombre, las mujeres, sigue trabajando, levanta la empresa entre los dos, pero la mujer siempre es la que está un poquito por detrás y si hay que con los niños que vaya la mujer y si hay que hacer que vaya a los mujeres. Eso solamente lo podéis cambiar vosotras. Yo en mi caso, sí que lo estoy cambiando, soy gerente de una empresa, tengo eso, mucha gente ahora mismo y espero que siga viendo cada vez más gente a mi cargo y soy madre de dos hijos, no he tenido ninguna niña, no hubiese encantado, pero tengo dos niños a los que yo le estoy educando en la igualdad y en el respeto y en el saber que igual que seas hombre o mujer, eres un compañero o una compañera, ya está. Pero todo al final se basa en la educación. A mí una vez me preguntan, que además me llama mucho la atención un cliente que va de forma habitual a la empresa, me digo que ¿tú eres la que está aquí a cargo de esto? ¿Sí? ¿A ti no te da miedo? ¿No te da miedo? ¿Que me da miedo por qué? Llevo aquí 22 años y más de 10 que los ejerzo yo sola. ¿Miedo? ¿Por qué? Que esto a lo mejor para ti. No me da miedo. ¿De qué me va a dar miedo? Me da miedo de gente como él. Eso sí que me da miedo. Así que vosotros, por favor, formaros, prepararos, estudiar, escuchar, aprender de todos y de todos porque todo el mundo os puede aportar algo y, como dice, yo creo que es un poquito lo que decimos todos, en vosotros está el cambiando las cosas. Queda muchísimo camino por recorrer, mucho, más del que nos gustaría, pero, poco a poco estamos en ello, siempre hay que seguir luchando. A eso somos los amigos. Muchas gracias. no sé si tenéis todavía la hora tiene que hablar no sé si tenéis todavía en cuenta hasta qué hora podemos estar porque ellos tienen que hablar y ellas hasta la templo bueno, bueno, es interesante que estás aquí para hacer una buena después de todo. Vamos a ver, yo después de todo lo que he oído no sé si quiero decir otros. ¡Gracias!